Recepcionan obras de todas las manifestaciones y técnicas para el principal salón de la ciudad. El 5 de septiembre es el más prestigioso espacio competitivo para los creadores visuales sin fuegueros. Forma parte del evento Septiembre en la Plástica, que surgió aproximadamente en el año 2009. También vamos a tener encuentros teóricos en una excelente institución que tenemos, que es el taller de los artistas. Y muy importante para los estudiantes de la Academia de Artes Plásticas, para los artistas sin fuegueros, que vienen los artistas de La Habana y los especialistas de La Habana para actualizarnos sobre los principales eventos de arte contemporáneo que están sucediendo en el país en estos momentos. Creadores y artistas locales prestigian el jurado de admisión del concurso, al que se unirán otros para premiar esta 35 edición. Este año el jurado lo prestigian el director del Centro de Desarrollo de Artes Visuales, Ernesto Joel, artista y editor de la revista Arte Cubano, Alain Cabrera, y el artista de la plástica. Dennis San Jorge. Va a ser una exposición personal de su obra en la Galería Mateo Torriente de La Unidad y vamos a presentar la última edición de la revista de Arte Cubano. Programa del más prestigioso Salón de Artes Plásticas de la ciudad con sede este año en la Galería Santa Isabel, donde se entregará su premio único el próximo 4 de septiembre. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.